Traidora Te voy a hacer una carta Traidora donde diga no te quiero Traidora donde diga no te quiero Traidora y aunque te encuentre con otro Traidora seré contigo sincero Traidora te voy a hacer una carta Tuve que me mentías traidora Que me engañabas No pensaste los niños traidoras Fuiste malvada Tuve que me mentías traidora Que me engañabas No pensaste malvada Y si eres ajena Por dejar tu familia traidora Van a condenar Para tu familia se llora ¡Mujer traidora! ¡Mujer traidora! ¡Mujer traidora!